Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y yo estoy aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Lo siento por la pericidad, pero es que mi trabajo no me deja en paz Y bueno, pues quiero traeros algo así para más o menos mantener el curso de cómo voy yo ahora mismo en el tema del aniversario Para quien no lo sepa, ahora mismo estamos celebrando el aniversario de Granblue Fantasy Durante estos días estamos obteniendo una ruleta diaria que podemos escoger entre la ruleta safe, por así decirlo Y la ruleta de arriesgarse, la de arriesgarse tiene la posibilidad de que te toque de 10 a 100 y la safe de que te toque de 20 a 30 A mi hoy me ha tocado el gachapín porque ya he tenido unas cuantas ruletas en las que me ha tocado bajo Y por fin volvemos al sistema en el que una ruleta que te tocan poquitas tiradas te da mucha barra de gachapín Hoy he tenido más o menos suerte porque era un cuarto de posibilidades de que me tocara el gachapín y entonces me ha salido Así que voy a hacer las tiradas del gachapín y recordar que también tenemos muchas otras cosas por el tema aniversario Entre ellas pues la más importante diría yo que es el tema de las misiones Porque tenemos estas misiones aquí que yo como veis no tengo ni siquiera tiempo para poder avanzar mucho Pero una muy buena es el tema de que dependiendo de las tiradas puedes alcanzar a tener una Grand A estas alturas todo el mundo debería tener esto más o menos como yo Yo no he hecho la tirada de hoy por lo tanto voy a alcanzar el tema de tener una Grand ahora mismo Así que voy a hacer las tiradas delante de vosotros del gachapín para quien no sepa como funciona Pues lo vais a poder ver gráficamente y que sepáis que tenéis también esta tirada de aquí También recordar de que han puesto el tema de los tickets este, el ticket de octavo aniversario Aquí podéis cambiarlo por alguna de estas armas que tenéis una lista muy grande de ellas Yo diría que más bien fuerais por las de alta dificultad de conseguirse A ver hay algunas bastante útiles pero pensar que de aquí para abajo son muy complicados que caigan Y son las más complicadas que caigan de todas las que están aquí expuestas Yo por ejemplo el año pasado cogí esta y el anterior cogí la Scales La Scales diría yo que si quitando esas armas o una Proving Grounds que serán este tipo de armas de aquí Pero no recomiendo mucho, las Proving Grounds no son tan importantes La Scales, a ver si la encuentro También puedes coger algún arma de los dragones Pero estas como son más farmeables y la gente a ver más veces estas raids Pues puedes llegar a sacarlas con facilidad Pero la Scales yo diría que tener una al máximo es bastante importante para todo el mundo Porque por ejemplo para tierra es prácticamente esencial tenerla Quitando de eso pues ya sería la disposición de cada uno de vosotros No tengáis prisa porque este ticket dura todo el año Así que a por él tranquilamente si veis que necesitáis algo de las cosas difíciles de sacar Pues esta es una buena forma de sacarlo Y más allá de eso pues ya os digo no tenéis mucha prioridad Porque es hasta febrero del año que viene Así que ya veis no hay mucho problema en este sentido Pero vamos directamente a lo que son las tiradas Y a ver También tengo que hacer un vídeo a ver si puedo a lo largo de esta semana De los personajes que han cambiado Porque ahora es saber que hay dos tipos de banner Está el banner normal que conocemos todos Y después aquí está el Classic El Classic tiene que cada 50 tiradas que hagas Consigues algún regalito Pero lo importante es el tema de los que es Sparkeable Aparte de que muchos personajes se han ido a este banner Como ya dije en el vídeo anterior En el Spark Esto no lo sabíamos hasta que salió Pues vemos que están todos los personajes esos Más muy importante A ver si lo alcanzo En la última página no me jodas Aquí está Aquí veis que ya empieza a cambiar A que podemos Sparkear Summons Y como no cambia el banner Pues la Summon esta se puede Sparkear Mucha variedad de ellas Lo importante y lo que me sorprendió de veras Es Las que están en última página Como no Estas de aquí Las Summon Primal Están disponibles aquí O sea Uff Esto es muy tentativo Porque si tenéis alguna de estas Que no tengáis hoy en día Pues esta es una muy buena forma de conseguirla Y pensar de que Algunos elementos Pues si no lo juegas en este sentido Pues no puedes alcanzar el late game Por así decirlo Porque ahora mismo las armas de Magna No se lo permiten Son bastante malillas en ese sentido Las de Primal tampoco son la gran cosa Pero bueno Son mucho mejores que las de Magna Y si tienes la grid completa Pues sí Puedes hacer un poquito de competición al resto Pero aquí veis que tenemos a Hades Tenemos a Zeus Tened en cuenta que ahora viene La Guild Wars de Luz Titán Muy muy importante Si queréis utilizar las armas del gacha O sea Y también obviamente Varuna Y Zephyrus Estas son Esto es un muy No muy buena recompensa Para llegar a las 300 tiradas En el banner clásico Así que Tenedlo en cuenta Si queréis esta Summon Que esta es una Una forma relativamente fácil De conseguirlas Comparado con lo que es lo habitual Pero bueno Yo voy a intentar No mirar demasiado eso Y voy a hacer las tiradas En el banner normal Ahora también tenemos un banner Que va alrededor de las Summons Así que Si queréis algún banner Esquipearlo Esta es una buena forma De hacerlo Tiráis ahí Si tenéis por ejemplo Tiras de ruleta Ya que ese banner Nunca se pierde Es bastante interesante Para esquivar algunos banners En los que Si o si tienes que tirar Porque si no Se pierden las tiradas gratis Así que Una cosa interesante Pero bueno Vamos allá con el Gachapín A ver que es lo que me sale aquí El gachapín Para quien no lo sepa Es tiras hasta que salga Una SSR Y después está Muku Que como es el aniversario Pues creo que sale asegurado Ahora mismo no os lo puedo Decidir si o si Lo que si Aquí voy a hacer tiradas Hasta que salga Una SSR Y aquí tenemos el ticket De El personaje Gran Asegurado Que lo voy a hacer Después de esta tirada Nada por aquí Dos tiradas Madre En cuanto a SR Eso es todo comida Las armas SR Y la summon SR Recuerda que hay que reducirlas siempre Así que Esto todo es comida Y aquí tenemos la SSR A ver que es lo que nos sale Recordemos que tenemos Summons en este banner Y es la última Puede que sea algo que no tengo Eso es interesante Que me toque alguna SSR Que no tenga A ver Creo que ahora mismo No estarían disponibles Seasonal O sea Personajes de De temporada De verano Navidad Etcétera Así que estoy Estoy curioso Por saber que es lo que es Ahora va y es repetido Y simplemente Ha caído en la última Bueno Cuatro años Que no me salió En una tirada Desde el móvil Tomado en la cama En En Estas navidades Me salió El primer Cephyrus Y dije Oh No lo pude grabar Y ahora que ya tengo El primer Cephyrus Me sale un segundo Cephyrus Bueno Es una piedra solar Que me ahorro No está mal A ver Cuando me quiera Transformar A A A Primal de viento Pues Obviamente voy a tirar por aquí Pero mira No me voy a quejar Y esto Pues ahora Cuando pulse home Se irá a Gachapín Y Si no me equivoco Ahora saldrá Moku Ahí está Moku ¿Qué es Moku? Pues es otro Gachapín Es un Gachapín Detrás del Gachapín Que has hecho Pero mira Cephyrus No está nada mal A ver Ahora estaría estupendo Que saliera Agni Porque Cephyrus Ya la tengo Pero bueno A ver A ver Nada por aquí A no ser Que me haya mentido No Tengo ganas de estronar Pero mi cuerpo No quiere hacerlo Pues eso Lo que estaba contando Ahí Estuve mirando Los personajes Que han cambiado Y yo pensé Que no van a cambiar Tanto Pero por ejemplo Los de luz Son bastante buenos De cara a una Guild Wars Ya que tienen Efectos de respuesta Los han hecho Mucho más útiles Petra por ejemplo Ahora es bastante buena Oh Y aquí tengo la SSR A ver Que sale en el segundo puesto Así que no espero nada nuevo El pato El manito Hansa Bueno Lo tengo A ver No me acuerdo Ni lo que hace este bicho La llamada Vale No te da asesino a ti Le reduce las defensas Al enemigo Y al ataque Como si tú Como Lo contrario Asesino O sea Hace bastante daño Pero todo esto Se ve limitado Por el cap Y están bien O sea A ver El aura está bien Si no fuera Porque no tiene Subaura Si fuera Subaura Sería la leche Pero Antes que tú Ponga cualquier otra summon Señor Lo siento Y aquí termina Muku Ahora saldrá El cartillito De Muku cerrado Y nada A volver a empezar A cargar la barra Como ya os dije Ahora voy a Conseguir el ticket Que me ha salido Y vamos a hacer La tirada gran A ver que es lo que sale Están saliendo Muchísimos regalos Por hacer cosillas En este Hay cosas muy muy locas Entre ellas Una sunlight Un lingote de oro Ticket de gran O sea Excelente Este aniversario Están saliendo Cosas buenísimas Y tengo aquí Dos cosillas La primera sería Mira Los dos tickets estos Que regalan todos los días Que son SR Porque pensar Que aquí va a salir Una SSR Es soñar muy fuerte Exacto Pero bueno Comida Y vamos ahora Con el plato fuerte Mira Mira que listos son Ponen Ponen a Lancelot Que está bastante Bien en agua Sobre todo Si tienes ahí Alguien para poder Acompañarle Con el tema De los congelados Lich Creo que es el mejor Personaje Que ha salido Dark Y en general Para todo juego Es demasiado bueno Y Wildness Que es el último Dragon que salió Si me sale Wildness No me quejo Vale Y A ver Tengo muchos personajes Grand No es por presumir Pero me gustaría Que me tocara alguno Que no tengo Es bastante difícil Pero Esto es folia Si no me equivoco Esto es el arco de folia Si este es el arco de folia Que no es la gran cosa Pero bueno Está bien Si vas a ver una Vas a tener que ponértelo En algún momento Bueno Pues me ha tocado folia Ya la tenía Como podéis apreciar Pero bueno Otro arma gran Que se viene a la colección Alta Eso no nos vamos a quejar Y Nada Por aquí Dejo el vídeo este De De Granblue Fantasy Que os tenía que hacer Algún tipo de vídeo Para contaros que sigo vivo Y Para contaros el tema este De como van las cosillas También En Shadowverse Estoy jugando Un poquito Muy poquito Lo seréis viendo Por Twitter De vez en cuando Que subo alguna imagen De como voy Mi progreso Porque está ahora mismo El tema de las multiclases Hay un formato nuevo En el que puedes jugar Dos clases a la vez Con unos porcentajes De cada clase Que tienes que llevar Asegurado en el mazo Pero Está bastante curioso Y estoy disfrutándolo bastante A ver si tengo algo de tiempo Para poder grabaros un vídeo Ya os digo Ahora mismo Son casi las 10 de la noche Del domingo Y por fin he encontrado Un momentito Que no sea solo Hacer cosas con el móvil Mientras estoy trabajando Aquí desde el ordenador Y Eso A ver si encuentro un momento Para contaros Lo nuevo de los personajes Estos cambiados Si sale alguna cosita nueva Porque ahora Va a ser el día 14 En el día 14 Recordar que van a poner El uncamp de Liria Y va a avanzar La historia del evento Así que pueden salir Cositas también interesantes O anuncios De que algunos De los personajes del evento Salen Como personajes jugables Y eso si que Molaría mucho Porque Es una de las historias Más fuertes Que ha salido Mucho tiempo Porque es la del aniversario Y trata sobre Liria Y gente por el estilo Así que Muy interesante Que algunos de los personajes Pudiera salir como jugable Yo preferiría Ojalá salga Fenrir Pero Fenrir es pensar mucho Nada Ya os dejo por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo A ver si encuentro Algo de tiempo Para hacer un directo Y si que si Me atenderéis En Twitter Y en Discord Que lo tenéis en la descripción Y ahí pues Compartimos nuestras desgracias Y nuestros logros Hasta luego Hasta otra Y que se haya grabado Porque solo puedo hacer Un intento De esta cosa